Dos pequeños, pienso yo para que trabajemos todas ahí, ¿de cuáles? De a cinco ¿Ya vio? De a cinco Así, trabajamos más todas ¿Qué cuesta? Vos o gabacha Hoy no llamo gabacha, ni sujetador de pelo De esos, miren, ya ellos son más fáciles de usar ¿Qué más, señorito? ¿Sóla, doña Dulce? Hay platos, vasos, desechables, pienso yo Sí, para que no diga O no sé si tienen esas papas Mejor de ver un plato y un tire de vasos Tiene ajustando los vasos Ella dijo que tenía raspadores chiquitos para parte de estos ¿Raspadores pequeños tiene? Sí ¿Cuáles? Más chiquitos que esos no tienen Ese está bien Hay más chiquitos ¿Hay más chiquitos? Sí Pero tal vez es para pelar Para la ensalada que se quiere que de la calidad Sí Con ese se puede Ah, ¿ese qué precio tiene? Este le vale diez ¿Y ese? Este le vale ocho Ahí estoy, ¿8? Si quiere cuadrado o de tablo ¿Platos y vasos desechables no van a necesar? No Ya está la fuerza Ah, bueno ¿Cuántos tenían? ¿Señía 20? Sí El carbón No, pasándolo Ay, Dios Yo vi, pero no sé por dónde entramos Allá, en el otro mercado Otro mercado Los quinoas Nada más es una manera Ajá, por allá también tiene que vender ¿Y la distancia de acá? Pero Si aquí también podemos comprar afuera el frijol Ah, también Solo un depósito Por aquí miremos un depósito Voy a llevarnos dos arroz de maíz ¿Va a llevarle maíz a su mamá? Voy a llevarle maíz Vaya pregunta, ¿cómo está aquí? Ahí está el local de maíz Yo creo que está en la bodega Allá despachando Doña Dulce se va a dar un costal y una Bueno, muchapos Doña Dulce ahí anda bien contenta, ¿verdad? Anda feliz de que va a ir a ver a sus papás Y pues le va a llevar dos arrobas de maíz a su mamá Aquí está Doña Dulce, no me la he perdido Contenta anda Doña Margarita Doña Dulce También Margarita anda contenta Ha reventado mucho zancubo Ahí está Doña Dulce Entonces, ¿qué nos falta? La parrilla El carbón El carbón La mayonesa y el frijol Eso nos falta ya Y los platos y bases Platos y bases ¿Qué fue la quintería? Para el fresco Sí Pinal creo que dijo Algo así, pinón Y que quería llevar dos y un botín Por el calor Por el calor, ¿verdad? El carbón, la mayonesa y el frijol Y la parrilla que usted dijo que iba a comprar Porque no tienen allá sus papás Vamos, para allá Para allá, para allá, para allá Dentro me imagino que tienen que vender el frijol así Ya volteado, ajá En lata o como que le hemos llevado así en bolsa Ajá Yo creo que el depósito de aquí al fondo Doña Dulce Es aquí recto Ahí está el carbón también a la par El frijol, la mayonesa No sé, Doña Dulce Usted ahí Hay con divisiones Y hay con Con lo normales Los vasos No se me pierda Dije yo que se me hizo La mayonesa y el frijol Ya Una grande O una mediana Ajá, ¿cómo es? Una mayonesa Una bolsa de mayonesa ¿Una bolsa de mayonesa o no? Sí, el frijol tiene así ¿Eso te alegra? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 frijoles ¿Cómo? 15 frijoles Es de la grande La chula le enseñan así ¿Qué más? ¿Qué más mamita? ¿Qué más mamita? Una ¿Cómo se le puede agregar un poquito de agua? 16 frijoles Las servidoras o tenedores Y para hacer el fresco ¿Va a llevar el pinó al final? Ah, ah, ya ¿Solo va? ¿Tres? Solamente, nena Ah, la parrilla aquí a la vueltecita Vamos a ir aquí para abajo Ahí hay un lugar de... De eso Bueno, entonces vamos a ir a... Gracias Vamos a ir a buscar una parrilla Que doña Dulce pues... Ah, el pinón ¿Vale 7? Una librita de pinón ¿Y eso cafés qué es? Es panecito Un panecito Ajá Sí, para comer para fresco Ajá Sí Ah, sí Y para tomar la mañana Gracias ¿Va? 6 Gracias Bueno Entonces... Ahorita sí, ya solo la parrilla faltaba Vamos a ir a buscar una parrilla entonces ¿No... ¿No compró la cebollina pues? No 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 compraron allá No compraron allá Yo creo que sí Toda la cebollina Toda la cebollina Compre ahí Una cindigrita O una mozina No, pasa adelante Va a llevar un pollo cecito Pregunte, pasa adelante Doña Dulce De la moción ya ni se acuerda No me acuerdo De la moción Sí fue porque el cebollina Fue el que llevamos dos La punda ¿Hasta dónde? Ahí Ahí ¿Cómo lo va? ¿Muestra llena? Chile Chiltepe Chiltepe Por ahí enfrente Ahí, ahí con la señora Gracias Va a ir a romper Un quetzalito de Chiltepe ¿Ustedes saben que lleva limón? Doña Dulce a su vuelto Y allá hay limón Doña Dulce ¿Qué compró limón? Aquí nos perdemos Todas una se adelanta Otra se queda atrás No camina de empujo Cabal Ahí hay esparrilla Mira doña Dulce ¿Hay usted doña Dulce O cualquiera Llevar Padrada Vamos a llevar Bueno, ya compramos todo Entonces ahorita vamos a salir del mercado Vamos a ir al carro Y nos vamos para la casa de los zapatos Doña Dulce Bueno, muchas Llevamos de camino Hacia la casa de los padres de doña Dulce Ahí doña Dulce va indicándonos para dónde ¿Aquí hay que cruzar aquí? Sí, cruce Ah, ya, ya Cuidado ahí Aquí está libre Está libre ¿Aquí en esta calle? Ah, bueno Este, dele Aquí está libre Bueno Ya vamos pues Para la casa de los padres de doña Dulce Como les comentaba, ¿verdad? Llegamos Está lleno ¿Qué vas a ir a conocer? Ella quiere ir a conocer el río ¿Qué decís, Walter? ¿Ya quiere llegar? Ya Ahí van todos los chicos felices De que ya van a ir a Miguel 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 va ahí A la espera de ¿De dónde me llevarán? Dice Miguel Él no le gustó Volvaron Lipa Y Hilda Van contentos También Y Walter Que ya Andas esperado También Norma ¿Cómo te sentís? Feliz Ya Vamos a llegar Con mi abuelo ¿Estás contenta? Sí ¿Estás contenta? ¿Están comentando a los chicos que hay un río por allá, dicen? Sí ¿Ah, si ya echaron el chapuzón o no? Sí ¿Qué? Sí Bueno A ti no se va a poder meter Porque la gente Bueno Ahí Bueno Ahí Pero yo sí me voy a poder meter Vamos Sí Falta mucho, Jules Falta, pero ahí sí Ah, bueno De pequeñito más allá Ahí uno me va diciendo Pero doña Dulce ¿Ese es el agua que pasa ahí en ese río? ¿Esta agua? Sí, está vuestro Qué chulo Lo que pasa es que el agua caliente sale del Del otro lado Del servicio Qué bonito está por aquí doña Dulce Sí Ahí sí, por ejemplo, le voy a creer que ya no va a dejar Ya no va a ver Mira, mamá ¿Qué, amor? Mira ¿Te gusta? Sí Me quiero meter Espérate, cuando lleguemos allá, si hay dónde, nos vamos a ir a meter un chapuzón todos Y allá hay río ¿También hay río por allá? ¿Qué? No, vamos a ir, aunque no me bañen porque me hace mal el agua Bueno Nos comenta doña Dulce, pues, que ya estamos por llegar Aquí, nos nos atendamos ¿Aquí nos nos atendamos? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí donde viven tus abuelos? ¿Cómo se llama acá donde viven tus abuelos? ¿No sabes? La verdad que sí está muy bonito por acá ustedes Hasta mototaxis entra, mamá Calidad Lo único que así está bien metido, doña Dulce Pero lo bonito también es que está poblado A pesar de que está retirado ¿Por dónde es, doña Dulce? Pues la entrada es de Santa Luna, un mango, un salón Que me lo sé de aquí Tal un hoy de tubo ¿Dónde? Ay, sí Tal tubo, ahí está la entrada Que tú, allá Ah, allá Y de ahí hay que caminar, doña Dulce Bueno, ya llegamos Estamos viendo cómo dejamos parqueado el carro Y... Suban ahí las ventanas, por favor Vamos a cerrar las ventanas por seguridad Bueno, doña Dulce Ya llegamos Ya llegamos Ya no puedo bajar más Si tú, primero Sí 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 Sí